En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán de alfombra están. Los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos antes de la cuenta atrás. Marineros, soldados, solteros, casa, los amantes, andantes, si alguno creó. Loco, cabeza, vistao. Entre gritos y pitos, los españolitos, enormes bajitos. Hacemos por una vez, algo a una vez. Tiene el reloj de antaño, como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos antes de la cuenta atrás. ¿Quién prepara las uvas a algunos nuevos? A los que ya no están, me echarán los temeros. Y a ver si están en la voz que estamos vivos. Y en el año que viene, lo que uno, dos, tres y cuatro. Y empiezo otra vez que la quinta es la una y la sexta es la dos. Y así, el cielo, el estrés. Y decimos adiós, y pedimos adiós, en el año que viene. Y a ver siempre, y un millón pueden ser dos. En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el al. Y tan de alfombra están. Y tan de alfombra están. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.